Robot camaleón es tu mascota, robot camaleón radiocontrol Saca la lengua y gira sus ojos, mueve la cola y cambia de color ¡Sí! Tu camaleón está hambriento, tienes que alimentarlo Coloca las fichas de comida y usa el mando para capturar sus presas Robot camaleón, la mascota teledirigida más chula y divertida de World Rants